Es para que comprenda un poco lo que por agradecimiento en virtud del trabajo realizado con ellos quieren darnos y queríamos entregárselo a ellas para que entienda un poco a través de símbolos lo que significa luchar por los derechos humanos en Colombia. Esta es la historia de nuestra comunidad Mampujana. Empecemos con historias tristes, pero hoy en día describimos lo que es Mante María, alegría, cultura y paz. Es fascinante. Muchas gracias. Muchas gracias.